Tenemos nota a cargo de Natalia Parracia, vamos. Sí, porque me quiero dar un mimo y me... Me auto mimo y de paso es un mimo para los oyentes porque está muy bueno escuchar a autores y a dramaturgos, ¿no? Es el caso este de Silvia Copelo, que es la autora y narradora de la obra teatral De Muerte Andamos. ¿Estás en línea, Silvia? Buen día. Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, es una De Muerte Andamos, ¿no? El tema de la muerte es un tema, un tópico clásico, que se da en toda la literatura universal. Siempre nos predispone. Acá me dieron una cita de Blas de Otero, que dice que la muerte siempre está presente y nos acompaña a nuestras cosas más cotidianas y al final nos hace a todos iguales, ¿no? Ese tópico medieval de la muerte igualadora. ¿De qué trata esta obra, De Muerte Andamos? Mirá, son cuentos. Es un espectáculo de narración, narración teatral. Son cuentos que hay unos dos o tres cuentos que son de mi autoría y otros son cuentos que vienen viajando a través del tiempo, cuentos de transmisión oral de distintos lugares del mundo. Hay algunos de Rusia, de Rumania, de Egipto y como las distintas visiones en los distintos lugares del mundo, ¿no? Y en general, a pesar que se habla de la muerte, sin duda estamos hablando de la vida. Y nos deja como mucho más amigados con la vida, ¿no? Esos interrogantes que cumplen años, siglos, ¿no? Que vienen con nosotros, que nos hermana de alguna manera con todos nuestros ancestros y de muchísimas culturas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y el tema de por qué en algunos lados se la celebra, ¿no? Sí. Bueno, ahora está muy de moda el tema ese con la película Coco, ¿no? Que sacó Disney y Pixar y que todos los chicos están hablando de justamente, ¿no? El Día de los Muertos. Es algo que es mundial, ¿no? El tema de... y cómo los chicos también se amigan con ese tema, ¿no? Con nuestros muertos pasados. Yo estaba trabajando con este tema, estrené este espectáculo en el 2016. Sí, es la tercera temporada, ¿no? Claro. Y ahí ya se estaba hablando de esta película que se estaba preparando, que además le llevó muchísimos años. Y yo tenía mucho interés en verla, desde ya esperé, y el jueves que se estrenó, ahí estaba en el cine a las 2 de la tarde, solita, viendo Coco. Y la realidad es que tiene mucho que ver con este espectáculo. Y ayer me pasó, después de la función, una cosa muy curiosa, que por dos lados, espectadores me dijeron que van a traer uno a su hijo y otro a su sobrino de 10 años. Justamente por esto, ¿no? Que les parece que les va a interesar muchísimo el tema. A ver, de hecho, una de las cosas que me nutrí absolutamente fue de ver las ceremonias del Día de los Muertos en México, cementerios donde va la familia con las canastas y la comida. Donde hay música. Sí, totalmente. Donde hay música, no la música alubre que uno puede asociar a la muerte, digamos. No, no, no. No el requiem. Y toda esa cosa de las velitas y las flores, es una fiesta de verdad, una fiesta cariñosa, diría. Ahora, ¿cómo sale el espectador de ver De Muerte Andamos? Salen emocionados. Es como si se hubiera dado un encuentro y salen felices de que ese encuentro se haya producido. Es muy curioso porque salen con las sonrisas dibujadas. Hay uno de los cuentos que narro que tiene que ver con cómo le cambia la cara a la gente en una barraca en la época de Stalin, ¿no? En la medida de que alguien le cuenta cuentos. Y te aseguro que a los espectadores les pasa lo mismo. No somos los mismos, ninguno de nosotros, después que nos cuentan un cuento. No, verdaderamente la narrativa salva, ¿no? Esa cosa de Yerezada, de esta parte, ¿no? De las mil y una noches, donde durante mil y una noches se libró de la muerte por contar un cuento, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y ahí en esa narración que hago sobre la época de Stalin, dice, sí, es el momento en que los cuentos le ganan una batalla a la muerte, ¿no? Bueno, ¿me contás dónde podemos ir a ver esta obra de Muerte Andamos? Sí, estoy todos los viernes de marzo a las 21 en el Teatro del Pasillo, Colombres 35, Barrio de Almagro, a una cuadra de Medrano y Rivadavia. Y el teléfono, si quieren, 4981-5167. Y si quieren mandar un mail, delpasilloalmagro.com. Muy bien, y cualquier cosa, si no, nos llama a nosotros, que también sorteamos entradas para este espectáculo, y si no, pueden ir, porque la verdad, localidades muy económicas y pueden ir todos a ver este espectáculo que se llama De Muerte Andamos. Un mimo para los oyentes y para nosotros, tener ahora a una dramaturga como vos, Silvia. Muchas gracias, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Besitos. Besitos. Bueno, ahí está, muy bien.